de los deportes, vamos a hablar de selección nacional guatemalteca, la selección mayor de nuestro país que se prepara para enfrentar a la selección de México y desde tempranas horas, pues se prepararon prácticamente ya con las maletas todo listo para poder viajar al país azteca y enfrentar a la selección mexicana el próximo miércoles 30. Por supuesto, desde el centro de alto rendimiento CARC o llamado proyecto GOL anteriormente en la zona 15 capitalina, cada uno de los seleccionados se preparó, abordaron el bus, recordemos que desde ayer se realizaron las pruebas de hisopado, las pruebas para detectar si alguien estaba o no infectado de COVID-19 por su suerte y gracias a Dios así es el protocolo, se lo voy a decir así directamente, es que nadie dio positivo según las pruebas y lo que pues dio a conocer la FEDEFUT, todos dieron negativo a la prueba y por supuesto ahora se preparan para viajar, la selección nacional de Guatemala saldrá al mediodía de tierra guatemalteca y llegará más o menos a una y media, dos de la tarde a tierra mexicana en donde se van a hospedar, será un estricto control el que van a tener un protocolo también de seguridad y de higiene, sobre todo eso de desinfección al momento de llegar a México, en donde también realizarán otra prueba de COVID-19 para ver que nadie vaya infectado, aparte de la que se hizo acá, pues el país mexicano lo solicita, nuestro compañero Alfredo Mendoza ha estado en el centro de alto rendimiento CARC, antes llamado proyecto GOL en la zona 15 capitalina, nos llena la información cómo fue pues el momento, la salida de este centro deportivo de la selección nacional mayor, el cuerpo técnico y por supuesto el azul y blanco que se prepara para enfrentar a la selección mexicana. Así es, gracias y muy buenos días amigos televidentes, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante, esta se relaciona con la actividad de la selección nacional de Guatemala, la selección de fútbol que está próxima a enfrentar un partido contra su similar de México, esto será el próximo miércoles en horas de la noche, ya pues está todo definido, incluso los jugadores se presentaron al centro de alto rendimiento ubicado en la zona 15 de la ciudad de Guatemala y están pues a esta hora que son las 10.30 de la mañana aproximadamente están presos ya para trasladarse hacia el aeropuerto internacional La Aurora, por la pandemia pues los jugadores fueron sometidos a una pues prueba para pues determinar si tenían o no coronavirus, afortunadamente todos los jugadores salieron con el resultado negativo, la denominada prueba PCR, así mismo informarles que posteriormente a su traslado hacia el aeropuerto internacional La Aurora, nos han informado que también allá en México tendrán que someterse a otra prueba del denominado hisopado, aquí pues todo está listo ya en el centro de alto rendimiento, zona 15 de la ciudad de Guatemala, incluso se es bueno observar pues son dos unidades de transporte, las que se han ubicado acá en el parqueo de la Federación Nacional de Fútbol para poder trasladar a los jugadores para mantener el distanciamiento correspondiente, hay que resaltarlo también, los propios jugadores están siguiendo pues todos estos protocolos de seguridad sanitaria para poder viajar, en un inicio pues se hablaba también de que las pruebas eran muy importantes debido a que uno de los jugadores pues había resultado ya días atrás como positivo, sin embargo pues ya no tuvo contacto con sus compañeros y pues todo ha salido bien, afortunadamente las pruebas nos han indicado han salido negativas y están listos ya para pues poder llegar al aeropuerto internacional La Aurora, posteriormente abordar el avión y pues trasladarse hacia territorio mexicano en donde tendrán este encuentro el próximo miércoles 30 de septiembre frente a la selección de México, ahora se están pues ya alistando, subiendo los buses, subiendo el equipaje para poder pues llegar hacia el aeropuerto internacional La Aurora, también estaremos en ese punto y les trasladaremos pues todos los detalles referentes a esta situación, a este viaje, a este traslado que se está dando pues en horas de la mañana, posteriormente ya viajarán de manera internacional hacia la Ciudad de México, es parte del reporte, parte de la información que tengo desde el centro de alto rendimiento en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, vamos a estar dando el despedimiento, ya pues se levantaron los jugadores desde muy temprano, recibieron algunas charlas motivacionales, también parte de la estrategia del técnico y posteriormente pues ya se encuentran abordando los buses en donde pues en breves minutos se estarán trasladando hacia el aeropuerto internacional La Aurora, lo que cabe resaltar acá es que todas las pruebas de PCR que se les realizaron han salido negativas, por lo que los jugadores pues ya llevan pues es esta tranquilidad de que todo el conjunto va a poder viajar, parte de la información, parte del reporte que tengo a esta hora, vamos a estar muy al pendiente también junto a mi compañero Gil Ríabila para trasladarle nuevos detalles referentes a este viaje y a este enfrentamiento que tendrá la selección de fútbol de Guatemala contra su similar de México, con esto regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Alfredo, gracias a ustedes por ese enlace y la información de selección nacional han salido ya, se están preparando prácticamente para poder abordar el avión y luego salir rumbo a México como lo manifestaba nuestro compañero, así salieron del centro de alto rendimiento en dos autobuses, el combinado azul y blanco, son casi 30 personas las que al final de cuentas van a viajar a México entre el cuerpo técnico, las personas que asisten a la selección nacional, el médico y por supuesto los jugadores, el día pues martes por la mañana harán una activación física en el hotel en donde estarán concentrados un hotel exclusivamente para selección nacional, estarán aislados completamente, no pueden salir de allí, ni siquiera van a tener una pues concentración fuera de, sino que va a ser dentro del hotel, no va a ser en una cancha alterna, sino que le repito dentro del hotel, luego en la tarde harán un reconocimiento al Estadio Azteca en donde el próximo miércoles a las 8 de la noche, usted va a disfrutar el juego entre Guatemala y México, por supuesto hablamos de ese encuentro que se tiene de preparación ante la selección azteca y por supuesto la invitación para que el miércoles a partir de las 19 horas 7 de la noche, sintonice Canal 3, la televisión guatemalteca le llevará el encuentro en donde usted sabrá que puede ver totalmente gratis el juego de la selección de México ante la selección de Guatemala. Siempre que juega la selección nacional hay mucho ambiente, mucha alegría, a pesar de que la pandemia ha dejado todas estas circunstancias, siempre se permite disfrutar del buen fútbol y lo vamos a ver con dos representativos, esto ya es una rivalidad muy bonita que se tiene siempre en el fútbol, vamos a ir a la pausa, regresamos con más.